Una ajedrecista en Rusia fue detenida por intentar envenenar con mercurio a una de sus rivales. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer, identificada como Amina Abakarova, se acerca al tablero, saca un frasco de su bolso y vierte un líquido sobre el rey, una de las piezas del ajedrez donde disputaría una partida con Umayganat Osmanova, su rival. Los hechos se presentaron el pasado 2 de agosto durante un campeonato y este viernes fueron revelados estos videos que fueron dados a conocer por las autoridades. La jugadora afectada dijo que tras iniciar la partida se sintió sin aire y con un fuerte sabor de hierro en la boca. Inmediatamente fue trasladada a un hospital donde le salvaron la vida.